No he vuelto a saber de ti Perdí tu rastro y figura Me duele creer que olvidaste A quien te dio tanto amor y ternura Profundo es el sueño del sol Mientras lo cuida la luna Quien cuidará de tus sueños Cuando estés navegando entre dudas Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así y echarlo al vacío No he vuelto a saber de ti Sé que no necesitas mi ayuda El silencio es una fácil respuesta Cuando se tiene el alma dura Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día Como muere la noche y el día No he vuelto a saber de ti Perdí tu rastro y figura Perdí tu rastro y figura Perdí tu rastro y figura Un amor como el mío Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Un amor como el mío